Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Presidentes y aspirantes presidenciales por los hechos que acompañaron la elección del 13 de marzo. Y como si no tuviéramos suficiente con la división política, ahora quieren convertir la opinión de Egan Bernal de votar por Federico Gutiérrez en una batalla virtual. Carlos Ibarra, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Este clima en el que estamos, por lo menos aquí en la capital de la República, Alejandro, está venteando, está haciendo frío y está lloviendo. Pensé que me estaba hablando del clima político. Por eso, iba a decirle, este clima en el que estamos está difícil y el clima político pareciera que no mejor, Alejandro. Estamos en medio de toda la situación por las denuncias de espionaje, de conspiraciones, de micrófonos, de cámaras. Avanza esta audiencia, Alejandro, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al proceso y la demanda mejor contra el registrador nacional frente a las elecciones del 13 de marzo. Y además, se confirma la fiscalía la información que ya venía manejando desde hace algunas semanas o que hemos venido manejando aquí en RCN Mundo, Alejandro, sobre las denuncias que han presentado algunas organizaciones frente a las irregularidades, el cruce del software, los jurados de votación, las grabaciones que se conocen. Finalmente, la fiscalía confirma lo que nosotros hemos venido manejando, que asume la investigación frente a estas irregularidades que hay o que se denuncian sobre las elecciones legislativas del 13 de marzo. Por propósito del invierno, Alejandro, siguen algunas complicaciones en varias regiones del país y hay una noticia de orden público también preocupante contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia. Y vamos a la Sala Internacional de Noticias. Finlandia y Suecia formalizan su candidatura para ingresar a la OTAN mientras Ucrania enjuició al primer soldado ruso. Daniela Nao, buenas tardes. Hola, Alejandro, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Pues Finlandia y Suecia formalizaron esas demandas o solicitudes de adhesión a la OTAN y lo hicieron en una corta ceremonia en Bruselas tras décadas de no alineamiento militar. Algunos dicen que precisamente por ser forzados por Rusia a no hacerlo. El secretario general de la organización Jens Stoltenberg señaló que se trataba de un paso histórico, pero las candidaturas se enfrentan a una oposición muy importante y del miembro muy fundamental de la alianza que es Turquía. Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de ese país, dijo que ahora su única expectativa es que los aliados de la OTAN entiendan que Turquía no apoyará a estos dos países que protegen a miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, a quienes tanto Turquía como Estados Unidos y la Unión Europea consideran terroristas. En Ucrania, entre tanto, hoy se dio ese primer juicio por presuntos crímenes de guerra desde la invasión. Se trata de un soldado ruso de 21 años llamado Vadim Shishimarin. Se declaró culpable de haber matado a un civil ucraniano de 62 años el 28 de febrero en el noreste de Ucrania y se expone ahora a ser condenado a cadena perpetua por crimen de guerra y asesinato con premeditación. En terreno, les cuento que en la ciudad portuaria de Mariupol siguen las operaciones para el retiro de los soldados ucranianos que habían estado atrincherados desde hace unos tres meses en la planta de acero de Azovstal. Según Rusia, que ha difundido en las últimas horas imágenes de los soldados, desde este lunes ya se rindieron 959 combatientes, 80 de ellos están heridos. Ucrania ha confirmado esto, pero por ahora no se sabe si ellos van a ser tratados como presos de guerra o como criminales. Y en noticias deportivas, Carolina Castellano, la boxeadora colombiana Ingrid Valencia, finalista en el Mundial de Boxeo en Turquía. Carolina, buenas tardes. Hola Alejandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted. Son muy buenas noticias las que llegan desde Estambul, en Turquía, porque la boxeadora colombiana Ingrid Valencia se aseguró primero la medalla de plata en este Mundial de Boxeo, pero además irá por el oro. En el último combate de la colombiana superó a Sisa Yakubova de Uzbekistán con un resultado final de 4 a 1 y logró la clasificación para la gran final. Ya tiene en su bolsillo la medalla de plata, pero por supuesto irá por la medalla de bronce. Esto en el Campeonato Mundial de Boxeo en Estambul. Y hoy tampoco pudo ser para Fernando Gaviria, que terminó segundo en la etapa número 11 del Giro. Matías Galazzo, buenas tardes. Alejo, muy buenas tardes. Así es. El antioqueño Fernando Gaviria, otra vez segundo en la etapa 11 del Giro Italia, tuvo una buena definición, emocionante en el embalaje, pero el que se terminó imponiendo fue el italiano Alberto Dainese, con un final en foto finish. Gaviria llegó bien posicionado y en los últimos metros, en los últimos kilómetros, él lanzó en realidad un ataque temprano, junto con Arnaud de Mare, a quien lo dejó en el camino, pero bueno, en los últimos metros apareció Dainese y le quitó la victoria. Escuchemos lo que decía Fernando Gaviria, el ciclista colombiano. Otra vez segundo. No es el resultado que queremos tener, pero bueno, contamos con buenas piernas y aceptar que otra vez no somos los más fuertes. El día de hoy. Nada que hacer, ganó un corredor excelente. Si ganó un sprint tan rápido, creo que merecía aplaudirlo. Entonces creo que felicitaciones a él. Bueno, lástima por Fernando. La clasificación general se mantiene con Juan Pedro López como líder. Ahora lo sigue Richard Carapaz a tan solo 12 segundos, seguido también por Joao Olmeida y Román Bardet. Iván Ramiro Sosa, el mejor colombiano en la general, pero a más de 7 minutos. Mañana etapa 12, de más de 200 kilómetros, con tres puertos de tercera categoría. 12-6 y Uchi Levi, buenas tardes. Llegan esta noche los premios Nuestra Tierra, esta vez de manera presencial. La fiesta de nuestros compañeros de La Mega y de toda RCN Radio. Uchi. Alejo, Carlos, hoy se entregan los premios Nuestra Tierra, que son los premios a la música colombiana. Volvemos a las ceremonias presenciales. El evento se va a llevar a cabo en el Teatro Colón, pero se puede ver gratis a través de plataformas. Por supuesto, les paso las plataformas. Por ejemplo, a través del canal de YouTube de La Mega. Van a poder verlo. Esto empieza a las 4 de la tarde con la alfombra roja. Después, a las 6 es el pre-show y a las 7 está programada la premiación. Entonces, no se puede ver por televisión, pero sí se puede ver por internet. Los nominados, por supuesto, son todos colombianos. Les paso así, grosso modo, Artista del Año. Muchos nombres de esos que escuchamos, muchos nombres conocidos. Algunos de los nuevos. La ceremonia promete estar buenísima. La va a conducir Alejandra Scárate con María Macausland. Así que mañana les vamos a estar contando un poco de qué pasó con la ceremonia, cómo fue la transmisión y quiénes fueron los ganadores. Ojo a esto. Los más nominados, Karol G. tiene 15 nominaciones. Faith tiene 9. Camilo, 8. Sebastián Yatra, 7. Y Fonseca y Jason Jiménez con 6. Esos son los más nominados. Mañana les cuento quién ganó. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com